Marta, ¿dónde vamos? A la tele ¡Qué cara de felicidad! Martita No sé, una zafata, ¿no? Yo te sigo Paparazzi Si quieres ir a conocer Tienes que coger otra cosa Mirad cómo ha maquillado a Martita ¡Wow! ¡Oh! La pastarada que te echan en la cara Bueno, pues se va por aquí Gracias Ready to go Bueno, siempre escuchamos que para mejorar estos datos Hace falta innovación, ideas, emprendedores Pues nos acompaña una emprendedora A la que le ha salido y le está saliendo muy bien Es Marta Caparrós, ella es fundadora de Osi U2 Esta empresa ha triunfado Descubriendo y llevando a Australia A miles de españoles que están allí Marta, buenas tardes Bueno, ¿cuál es el secreto del éxito? Pues yo creo que Como todas las startups Yo creo que trabajar mucho No hay secreto, ¿no? Al final es trabajar mucho Pero también es verdad que tenía un factor Suerte importante Yo creo que la economía Y el estado en el que está ahora mismo España también ha ayudado mucho Muchísima gente Pues está saliendo desde hace años ya De España buscando otras oportunidades en otros países Y bueno, pues ahí vi yo una oportunidad de negocio Y la verdad es que nos está funcionando bastante bien Y la tenías muy bien definida Porque cuando lo vemos No es exactamente una escuela de idiomas No es una agencia de viajes No es una organizadora de cursos ¿Qué es OCU2? Es una agencia online Para gente que quiere ir a estudiar de extranjero Empezamos con Australia Y ahora nos hemos expandido a otros países Pero OCU2 está enfocada en Australia ¿Y cuál es el modelo de negocio? Es decir, ¿facturáis más de un millón de euros? ¿De dónde sale ese dinero? Es curioso porque está muy bien Los clientes El estudiante en sí no paga nada No nos paga nada Nosotros funcionamos como representantes de las escuelas Y de los institutos y universidades Entonces cerramos acuerdos con ellos Y ellos nos pagan una comisión Por cada estudiante que nosotros inscribimos Digamos que comisionáis por los distintos servicios Que ofrecéis a los estudiantes Exacto A ver, estas cosas se entienden mejor con un simple ejemplo Imaginemos que quiero irme a Australia A trabajar de algo Quiero un cambio de aires, de hemisferio Entro y no soy YouTube ¿Qué tengo que hacer? Es importante decir que somos una agencia de estudios No de trabajo ¿Vale? Que mucha gente se confunde con esto ¿Cuál es? ¿Por qué mucha gente se va ahora a Australia? Es básicamente porque Con el visado de estudiante Tú puedes trabajar 20 horas a la semana ¿Vale? Entonces muchísima gente Por ejemplo, si tú te quieres ir a Estados Unidos Tú no puedes trabajar mientras estudias En cambio en Australia sí Entonces si tú te quieres ir a trabajar a Australia Necesitarás cerrar un curso Necesitas un visado Entonces necesitas Primero de todo O sea, el camino para poder trabajar es estudiar Es estudiar, siempre Sí Es súper importante Lo primero que te preguntaré ya es ¿Qué nivel de inglés tienes? ¿No? Porque mucha gente dice No, es que yo soy psicólogo Y me quiero ir a Bueno, pero ¿Tú te verías capaz haciendo tu trabajo de psicólogo en inglés? No Bueno, entonces Claramente no vas a poder Trabajar de psicólogo ¿Qué pasa? La mayoría de nuestros clientes que hacen Van a estudiar inglés Estudian por la mañana Trabajan por la tarde Pero ¿De qué trabajan? De trabajos no cualificados ¿No? O sea, vamos allí a hacer trabajos Pues como limpieza Canguros Mudanzas Jardinería Pero normalmente no son trabajos cualificados ¿Por qué? Porque no hablamos inglés Todos sabemos que el nivel de inglés de los españoles es bajito Y... Eso es parte de nuestra marca España, ¿no? Sí Y un nivel bajo y una pronunciación sospechosa No, es gracioso porque todo el mundo te... Cuando tú preguntas Oye, ¿qué nivel de inglés tienes? Todo el mundo dice medio Pero cuando llegan allí no saben hablar, ¿no? Entonces el medio, el nivel medio aquí es muy bajo Y cuando uno consigue entrar, dar un curso, etcétera ¿Supone un paso para poder conseguir finalmente los papeles y acabar ahí trabajando a largo plazo? ¿Tenéis casos de estudiantes que finalmente se quedan? Yo misma O sea, hay muchos casos pero hay que decir que no es fácil Es precisamente Australia, ¿verdad? Es especialmente complicada Es muy complicado, pero sí que es verdad que hay determinadas profesiones que ahora mismo están buscadas Como por ejemplo, ingenieros, informáticos, ingenieros de minas, médicos, enfermeras Pero eso no quiere decir que porque seas enfermera te vas a ir allí y te van a dar un trabajo No, porque tienes que convalidar el título, hay que hacer una serie de cosas, conseguir el visado Es una inversión económica bastante grande Y al final yo siempre digo, mucha gente me dice, Marta, es que yo quiero irme ya para siempre Pero si aún no has llegado, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es ir allí, ver si te gusta el país Aprender el idioma, que puedas comunicarte de forma, pues eso, a nivel, yo siempre lo digo, ¿no? A nivel negociación Y entonces a partir de ahí, cuando lleves un tiempo allí y veas que realmente te gusta Y te quieres quedar, pues entonces lucha por quedarte, ¿no? ¿Tú te has quedado? Me he quedado Es decir, porque escuchamos opiniones dispares Parece que a Australia la gente o la odora o quiere escapar Sí, yo la verdad es que no puedo decir, me dedico a eso también, ¿no? Pero no solo porque me dedique a eso, a mí me apasiona Australia Me fui para tres meses, cuatro meses y llevo casi diez años Eres surfer Sí, lo intento Eres un master, ¿no? Como dicen Bueno, nos queda más o menos clara la idea del negocio, ¿no? Del modelo de negocio Ahora lo que nos gustaría saber es, ¿cómo consigues que se haga realidad? Dime algo más de mucho trabajo, que damos por hecho que habrá mucho esfuerzo Sí Pero hay que conseguir financiación, hay que saber, supongo que de legislación Habrá que saber de ordenadores Te cuento Yo llegué ahí y me puse a trabajar de limpieza, porque yo no hablaba inglés Me puse a limpiar en una familia Y al cabo de un tiempo vi que la familia tenía un negocio Y empecé a ayudarles con las redes sociales, yo me dedico al marketing Entonces me dije, no, ostras, tú sabes De redes sociales, dale, empecé a trabajar para su marca de ropa Entonces me di cuenta también que había muchísima gente que me preguntaba Oye, Marta, ¿cómo lo haces esto de irte a Australia? Y abrí una página de Facebook que se llamaba Españoles en Byron Bay En donde yo iba poniendo mi día a día La gente se empezó a interesar Y fue así, como una vez un chico me dijo Marta, quiero ir a la escuela Y yo fui a la escuela, pregunté por precios para informarle a él Y el dueño de la escuela me dijo Marta, si consigues que este estudiante venga Te damos Te damos una comisión Y ahí dije Espérate, esto lo podemos unir, escalar, etcétera, etcétera Entonces empecé a hablar con varias escuelas de diferentes ciudades Y ahora ya tenemos acuerdos con más de 80 escuelas e instituciones en toda Australia ¿Y necesitaste financiación, estas rondas financieras en las que hay que presentar un pitch, como dicen, de un minuto extraordinario? No, gracias a Dios, no También estoy en ese lado Ahora mismo estoy trabajando, o soy inversora, de hecho, en una startup en Barcelona Entonces sé perfectamente lo que significan las rondas y la inversión Pero en mi caso soy fundadora y socia única Y todo fue a través de las redes sociales Y con el dinero que, de los primeros estudiantes, las primeras comisiones, hice la web Nunca he tenido un crédito, no tengo socios ni inversores O sea, eres el icono del paraíso de lo que es la libertad La libertad Como decidir hacia dónde quieres llevar exactamente tu barco Exactamente, sí Sabes que aquí se habla mucho, aquí vienen muchos políticos, economistas, etcétera Y nos hablan de la palabra emprendedor como si fuera el nuevo manap Desde tu punto de vista, que conoces España, conoces Australia, otros países ¿Cómo funciona la emprendeduría en este país? Es decir, ¿hay real apoyo a este tipo de personas o es más marketing que otra cosa? Es difícil, ¿no? Yo creo que en general es difícil emprender en España Es caro Ya solo, por ejemplo, si quieres empezar como autónomo En Australia ser autónomo es gratuito Es decir, tú entras en una web Te registras y te dan un número de autónomo Y ya puedes empezar a trabajar No hay que pagar nada al mes Nada ¿O hay que tener un mínimo de beneficios o algo así? No, no, no hay que pagar nada ¿Ganes lo que ganes? Ganes lo que ganes ¿Y estás cotizando a la Seguridad Social a la vez? Sí, sí Tú pagas tus impuestos a final de año Pero tú no tienes una cuota de autónomos cada mes Aquí, por ejemplo, factures lo que factures Tienes 300 euros que sabes que tienes que tener cada mes Eso es complicado Luego, el tema burocrático Aquí es increíble Nosotros empezamos hace un año, año y medio Una startup en Barcelona que se llama My Poppins Que es una app Y es increíble todo lo que tenemos que hacer O sea, siempre hay que pagar algo a los abogados Siempre hay que ir al notario para algo Siempre que tienes que cambiar la dirección No, tienes que ir al notario a cambiar Pero ¿cómo puede ser? El propio sistema disuade de que uno sea emprendedor Totalmente Aquí Pues esperemos que eso cambie Se nos acaba el tiempo Y tenemos mucho más tiempo hablando contigo Marta Caparrós, muchas gracias Gracias a vosotros Por habernos acompañado Buenas tardes Continuamos con más noticias económicas Tenemos que mirar a Francia Porque el conflito ¿Cómo hay? ¿Cómo hay? Muy bien Gracias ¿A ti? ¿Ya nos podemos ir? ¿Puedes ser? Muchas gracias 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 Gracias